Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude duro Y sacude duro, balanza que es una locura Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro 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 Gracias.